Hola, soy Alfredo Fierro y tengo a mi cargo el Departamento Comercial acá en la Embajada Británica. Hoy es un gusto poder estar acá para ayudarlos a todos ustedes a buscar proveedores en el Reino Unido o socios en el Reino Unido. Y esperamos sobre todo que disfruten de esta Great British Expo. Gracias.